¿Qué tal mis alquimistas? Espero se encuentren bien. Pues ya tenemos información acerca de la colaboración de Alchemy Stars que empezará el 26 de julio. Parece ser que los rumores eran ciertos, solamente eran tres personajes. Y todo parece indicar de que serán más útiles de lo que pensábamos. Podrían incluso hacer combos con personajes importantes dentro del juego y aprovechar el sistema de las casillas oscuras. Entonces, se viene tremenda esta colaboración y es momento de descubrir qué es lo que nos está preparando Turdo. Efectivamente, Risa, Claudia y Patricia serán las únicas tres waifus que van a llegar en esta colaboración. Risa y Claudia son personajes de 6 estrellas y Patricia es de 5 estrellas pero que se puede conseguir durante el evento de manera gratuita. Ahora vamos a hablar un poquito de las habilidades de los personajes. Empezando por Risa, primero, estos son los dos artes que Artur Dock está presentando. Creo que no lo podemos negar, sus artistas hacen un excelente trabajo. Han podido resaltar pues sus grandes, poderosos y saludables atributos que conlleva esta waifu que todos conocemos. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de sus habilidades. Y es que parece que van a ser más útiles. Primero, ellos tienen un sistema de puntos PA. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente puede activar, si están en el mismo equipo las tres, solamente una en cada ronda puede activar su habilidad activa. Para que lo tengan contemplado. Lo que hace Risa con su habilidad es que selecciona una casilla y genera daño en 21 casillas en forma de diamante. Aquí lo interesante es que puede absorber todas las casillas obscuras dentro del alcance y las va a convertir a color rojo. Es una habilidad de daño junto con conversión. Y aparte, si la loseta obscura ya era de color roja, va a contar como una loseta obscura adicional que ella está absorbiendo. Entonces, ya se están poniendo interesantes las habilidades de Risa. Ahora, en cuanto al combo en cadena, ella tiene el combo de 2, 8 y 12. Pero a partir del 8 y del 12, puede generar una casilla obscura aleatoria en el campo de bata... En el rango de alcance, perdón. Entonces, esta señorita viene con todo. O sea, por fin un personaje de colaboración que posiblemente pueda funcionar mucho más con otros personajes de Alchemy Stars. Ahora, el sistema de equipamiento. Esto lo tienen las tres, igualito. Pero, vienen con una cosa llamada puntos tácticos. Que se pueden obtener haciendo varias acciones en la batalla. Yo quiero pensar si caminan tantas casillas, si hacen habilidades, combo de cadena, etc. Pero, por ejemplo, cuando acumulan 10 puntos, va a aumentar el daño final de su combo en cadena de los personajes de Atelier Risa en un 15%. Buffo muy importante. 40 puntos. Pueden generar una casilla obscura en una ubicación aleatoria al comienzo de cada ronda. ¡De cada ronda! 70 puntos. Los combos en cadena de Risa y Patricia ahora pueden dar una acumulación de quemadura al golpear. Y el combo en cadena de Claudia infligiría veneno. ¡Ojo con eso! 100 puntos. Aumenta el daño final de las habilidades activas de los personajes de Atelier Risa en un 50%. 130 puntos. Generan otra casilla obscura adicional en una ubicación aleatoria al comienzo de cada ronda. 160 puntos. Pueden aumentar el ataque básico de los personajes de la colaboración en un 10% y 200 puntos. Generan otra casilla obscura extra aleatoriamente al comienzo de cada nueva ronda. ¡Dios santo, turdo! O sea, ya las hace muy, por lo menos, utilizables. Ya por lo menos podemos decir que van a estar por encima de Kobayashi y de Persona 5. Con respecto a Claudia, estos son los dos artes que Turton nos presentó. Tampoco le pongo ningún pero, es una waifu un poquito más refinada, recatada, con atributos no tan exagerados como Risa, pero aún así sigue siendo una waifu muy encantadora. Ahora, en cuanto a sus habilidades, con la habilidad activa puede infligir daño a cualquier enemigo seleccionado y cuantas más casillas ocupe el objetivo, mayor daño va a causar, ¿ok? También viene con este sistema de los puntos PA, solamente pueden activar sus habilidades una en cada ronda. Y en el combo en cadena, esto sí ya la hace interesante, que es de 4, 8 y de 12, puede infligir daño de 2, 3 o hasta 4 enemigos dependiendo del combo. Y por cada casilla oscura que se mueva en la ronda actual, puede aumentar el recuento de objetivos del combo en cadena en 1, es decir, puede atacar a más enemigos en el área. Y si golpea a más objetivos que el número de objetivos en el combo en cadena, es decir, si tenía que pegarle a 4, pero solamente había 2 enemigos, va a poder generar una casilla oscura alrededor del enemigo más cercano. Entonces, también tiene facultades para que pueda estar generando casillas oscuras, simplemente tiene que cumplir las condiciones, pero me parece que puede ser también completamente bien utilizable. Y en el equipamiento, el mismo sistema, tiene que realizar acciones para que acumules puntos y recibe los mismos bufos que recibe también Risa y que van a recibir las 3. Ahora, con respecto a Patricia, estos son los dos artes que presentó Turdog, sinceramente me gusta mucho la composición. Digo, yo no conocía la waifu, pero si a mí me la presentaran como un personaje de Alchemy Stars, me gusta muchísimo el diseño. Le encanto y toda la composición que tiene el arte de Turdog, está fantástico. Ahora, con respecto a sus habilidades, en la habilidad activa, lo que puede hacer es que puede seleccionar una dirección para causar daño y adicionalmente el enemigo más lejano va a recibir también daño adicional. Ahora, con respecto a lo que son sus combos en cadena que son de 2, 8 y de 12, puede infligir daño en un grupo sincundante. Y cuanto mayor sea el porcentaje de HP del equipo, mayor será el daño. Entonces, ahí ya tiene una ligera desventaja porque si estamos en niveles muy difíciles donde nos bajan el HP, pues va a ir disminuyendo el daño de su combo en cadena. Y en cuanto a lo que es el equipamiento, lo mismo, viene con el sistema de puntos, tiene que estarlos acumulando. Entonces, es una ventaja porque si tenemos a 2 unidades de fuego ya como Sonrisa y Patricia en esa composición, creo que entre ellas 2 pueden ayudarse a generar más puntos y por ende a aprovechar los bufos y a generar más casillas oscuras. Entonces, se presta mucho para que las 2 estén en el mismo equipo. Y un detalle importante que tienen estas 3 unidades y va a ser costoso, por lo menos en la cuestión de recursos, es que vienen con refinamiento de equipo las 3. ¿Qué va a ser el refinamiento de equipo? Pues para no hacer muy largo el resumen, básicamente ayudan a que ganen más puntos tácticos y dependiendo el personaje van a ir aumentando el tipo de bufos, de daño, de combo en cadena, etc. Pero básicamente es para que aceleren esa acumulación de puntos tácticos y esos bufos lo pueda aprovechar todo el equipo. Pues muy sorprendido con las habilidades de las 3 unidades, no esperaba que se pudieran combinar con el sistema de las casillas oscuras. Ese es un plus muy importante porque prácticamente es ahorita el meta que Turdog ha estado fortaleciendo con cada actualización y con cada personaje. Y sobre todo los jugadores, nos ha encantado mucho ese sistema. Parece algo tan simple que una casilla oscura simplemente vuelva a ser de su color nada más porque caminas, pero es que cambia muchísimo las cosas. Mejora mucho las estrategias y hace que los equipos sean todavía más competentes al momento de hacer sus movimientos. Entonces, sí podemos decir que por lo menos una risa con una victoria o con cualquier personaje que se apoye con las casillas oscuras lo va a aprovechar muchísimo. En el elemento de bosque donde está Claudia, pues está Isvan, pero yo creo que en el futuro eso todavía puede ir mejorando bastante. Entonces, híjole, no puedo decirles otra cosa más que ahora sí van a ser útiles los personajes de colaboración. Y en los futuros contenidos de Alchemistars, pues ya tenemos el evento que llegaría después de la colaboración. Sería nuestro clásico evento de verano en el Harbor City donde el circo va a desaparecer y Geno le va a enviar una invitación a nuestro navegador. Porque nunca puede faltar en los eventos, siempre tiene que estar ahí metido en cada evento. No podemos hacer eventos individuales donde solamente estén los personajes, claro que no. No podemos hacer eso, ¿verdad Turdog? Pero bueno. Aquí vamos a conocer a la nueva Aurorian que está ahí en silueta y lo único que sabemos es que se llama Estelandine. También va a haber otro personaje jugable que se llama Maya y al mismo tiempo otros personajes como Minos, Zanae, también Zaddy van a estar en este eventito. Eso indica de que posiblemente podamos tener banner rotatorio de Minos en el futuro. También ya presentaron las skins que van a llegar en esta actualización de la colaboración. Y pues no sé cómo lo hace, no sé a quién soborna o de dónde salen cada tantos súbditos. Pero Matthew, sí, esa que le cae gordo a todo el mundo, pues va a tener una skin. Y la van a vender como si fuera una skin de 6 estrellas hasta con promoción. ¿Cómo lo hace? No lo sé. También Sikare y yo la tendrán en skin que son por parte del pase de batalla. Y entonces la situación queda de esta manera. Matthew, su promoción de skin más 10 destellos azules se va a vender del 26 de julio al 2 de agosto. Después de esa fecha, del 2 al 16 de agosto, va a tener su precio normal que lo van a poder conseguir en la tienda que es el precio normal de todas las skins. Entonces, la skin del pase número 24, la de pago va a ser de Sikare y la otra, la gratuita, va a ser de Yola. Me sorprende mucho que Sikare esté de nueva cuenta en las skins de pase porque hace falta personajes como Regina. Hace falta personajes, esta chavita de la Rey San Luis que tira veneno, se me olvidó ahorita su nombre. Y no me acuerdo si alguien más, entonces, digo, ya no, ya nada más eran como 2 o 3, pero que vuelvan a repetir a Sikare. Digo, no pongo ningún pero, realmente está mucho mejor que su skin que había tenido anteriormente porque ya se ve completamente diferente. ¿Quién diría que Sikare se cargaba todo eso, eh? Casi no se notaba, pero bien por ella. En la versión de China también anunciaron las mismas skins y otras que ya hemos tenido aquí en global. Pero aquí lo curioso es que, por ejemplo, ya aparece Ciel también en esta sección de skins. A nosotros no lo han anunciado, pero quiero pensar que la van a guardar para nosotros en global en lo que sería después de la colaboración. Yo creo que porque ahorita se juntan también, va a venir una skin por parte de la colaboración que todavía no han mostrado. Solamente se ha visto un pequeño teaser en el tráiler, pero es una skin de ruleta. Entonces, quiero pensar que ahorita Ciel la van a posponer para nosotros en global tiempo después. Y lo que tanto habíamos estado esperando, Dios santo, ya no recuerdo cuándo fue el último evento de Drops al Doble. Pues bueno, del 26 de julio al 2 de agosto, nuevamente tendremos los Drops al Doble. De plano, digo, ya hubieran sido Drops al Triple, no manches, turdo. Y si ya lo vas a estar soltando una vez cada año, pues por lo menos que sirva de algo. Son eventos muy importantes, sobre todo para los que son principiantes, porque es la manera más efectiva ahorita de conseguir recursos. Guarden todos esos paquetes de recarga, porque aquí es donde se tienen que aprovechar. En este tipo de situaciones, sobre todo cuando van a venir personajes que tienen que estar a nivel 80 y con refinamiento. Maldita sea, lo siento mucho por los que apenas van llegando, pero es que sí van a necesitar la mayor cantidad de energía en esta actualización. Y con eso, amigos, terminamos esta actualización de noticias para lo que se viene en la colaboración. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estos personajes la van a romper? Siento yo que van a ser por lo menos de rango S. Por lo menos Risa y Claudia. Patricia a lo mejor se podría estar peleando el lugar en el A y en el S, pero podría ser muy útil si está en unas buenas composiciones. Pero por lo que hemos visto ahorita de las actualizaciones, ambos personajes de 6 estrellas creo que van a servir muchísimo, porque potencian mucho la dinámica de las casillas oscuras, creo que sobre todo Risa es la que tiene mayor potencial. Sobre todo porque puede convertir a color rojo y eso le sirve muchísimo a la composición de tipos fuego. A lo mejor con Claudia es un poquito más random su generación de casillas oscuras, pero eso podría cambiar si en el futuro Turdog mete personajes que le ayuden a aprovechar más ese sistema, porque justamente la facción de bosque es la que ahorita ha estado más descuidada en la dinámica de casillas oscuras. Pero como les digo, esto podría cambiar, incluso podría ser que Goldie pudiera venir con un refinamiento o una actualización justamente de eso. No creo, pero podría potenciar ese sistema, pero ya lo veremos en el futuro. Ahí déjenme sus comentarios acerca de lo que piensan de esta colaboración. ¿Se arrepienten de tirar por Victoria o...? Bueno, ahí ustedes díganme, porque Dios mío, ¿por qué tiré por Batia? ¿Por qué tiré por Batia? Gracias. Gracias.